El Arduino La placa A ver si os acordáis de esto ¿Qué es lo primero que había que hacer? Pues con la tierra, ¿no? ¿Eh? Tierra en positivo o negativo Aquí tengo los 3,3 voltios Los voy a poner en En positivo Yo dije que lo ponía en rojo, ¿no? Y el tierra Al negativo De aquí también lo sacaba Por si me hacía falta Y este sacaba el negro de aquí ¿Alguien se quiere dedicar Relacionado con esto en el futuro? ¿O a alguien le hace tilín? Yo a él que viene ¿Qué vas a hacer? Un grado medio de Astronomía y El grado doméstico Y ¿Dónde? En el Madagorán Han puesto No el de No el de No, no Es que en el A ver, en el Madagorán Está el de Telecomunicaciones Ese Han añadido una cosa más Han añadido una cosa más Yo tengo gente que está metido ahí Y está chulo Dice él Ransés ¿Sabe quién es? Sí Lo conoce, ¿no? No me digas que ha sido el que te ha convencido Vamos a ver Yo Si Si vais a hacer un ciclo No os podéis quedar con el medio Tenéis que hacer el medio y el superior ¿Vale? Y ya Entonces sí Pero el medio Es un poco poco Pero Esto que ha salido Está bien Instalador Lo pasa es que a mí A las casas la gente Y Lo he hecho Pero No me gusta El LED Es que ya tenéis que pensar No, bueno Yo supongo que habréis pensado Lo que vais a hacer el año que viene Esto iba Al menos La resistencia Diréis Profe, ¿estamos haciendo lo mismo que el otro día? Espera, espera ¿Habéis pensado yo lo que vais a hacer el año que viene? Sí Pues ya estamos en marzo Esto iba a tierra ¿No? No A corriente Le voy a poner rojo Vale Esto funcionaba ¿Os acordáis o no? Debería funcionar Se enciende y se apaga Ahora no se apaga Ah, ¿por qué no se apaga? Porque eres tonto Maestro Para que se enciende y se apaga Lo tengo que conectar 13 ¿Qué es lo que hace el programa este? El programa este Enciende el LED integrado Que es el número 13 Y lo apaga Ahora sí Vale Voy a poner un botón Que creo que no lo hemos hecho Un botón Un pulsador Pulsador lo pone aquí Vamos a ver Antes que aprendes las cosas de memoria Que te lo puedo aprender de memoria Si tienes memoria fotográfica Te lo sabes Entender lo que está haciendo Lo del menos y lo del más Se entiende Creo yo Y aquí para entender circuito es Saco de tierra Pasa por la luz Pongo una resistencia Y voy a esto Que al fin y al cabo Es un interrupto Este circuito Lo habéis hecho en tecnología Perdona Ponerlo aquí Si es que lo he dicho antes Ponerlo ahí Con un portadillo Ponerlo ahí Por favor ¿Aquí a nosotros? Sí ¿Qué me da igual Ponerlo ahí? Os lo dije el otro día Me he duchado Esto se ve ¿La veis en tecnología? No El circuito De la bombillita El interruptor Y la pila Pues eso es De aquí Aquí en medio Está la pila Esto es el interruptor Esto es la resistencia Pero resistencia no me he puesto ¿Por esto no? Por lo de la bombilla ¿Sí? ¿O no? Sí Sí Lo poné este Y no me he puesto Ahí Tenga uno No, ese no Precisamente ese no ¿La puedo poner? Venga A ver A ver cómo se enchufa el pulsador Que yo no sé Enchufarlo Yo supongo A ver Esto está separando dos partes Este cable con este Estas terminales Están unidas La 1B y 2B Y estas dos están unidas Entonces yo voy a meter Corriente por aquí ¿Vale? Y esto Mientras no esté pulsado No va a pasar corriente ¿Vale? Y ahora voy a poner aquí Una resistencia Para que no se funda Lo mismo 300 Ahora mismo Por aquí no pasa corriente Si yo lo inicio La simulación Hasta que no le doy aquí No pasa corriente ¿Vale? Entonces voy a aprovechar Que pasa corriente Para encenderlo Para apagarlo ¿Cómo? Pues voy a leer En lo que pase por aquí Y lo voy a meter en el 2 ¿Por qué en el 2? Me da igual Lo puedo meter en cualquiera Pero me gusta el 2 Y ahora el programa Este programa funciona Pero no lee nada del botón ¿Vale? Lo que hace es encender y apagar Yo quiero que se encienda la bombilla Cuando pulse el botón ¿Qué hago? Control Si Matemática Igual Si Entrada Este pin Aquí funciona Como entrada Lee información Que le viene de fuera ¿Está llegando información o no? Pues si leer El pasador digital Que talusión más mala 2 Es igual a 1 Eso quiere decir Que está pasando corriente Si está pasando corriente Ah Adiós Ahora me lo he cargado Todo Ah no está aquí Lo vas a tener delante Ah lo de los Mira Los naranjas Están los naranjas Los azules Los azules Los morales Los morales No te rayes Lo enciendo Y si no Lo apago ¿Vale? Lo he probado bien o no Funcionará o no funciona Ah tío Sí Lo he integrado Salgo Qué susto Funciona Y ahora yo os pregunto No me miréis Que es malo Aquí yo los monitores He dicho que no los toquéis Y no sé qué estáis mirando Y no sé qué estáis haciendo Pero ahora voy a ver La historia Y os voy a poner Parte correspondiente Pon el monitor Mirando para acá Y no lo muevan más Mirando para el frente No para acá Por favor Vamos a ver Vamos a ver Porque Lo que yo he dicho antes No No parece absurdo Hacer esto Cuando yo puedo Cogiendo una bombilla Un botón Un interruptor Y una resistencia Y una pila Hacerlo Porque voy a liar yo tanto Y aprender a programar Si con lo otro me vale ¿Cómo? Pero es que esto vale más caro La placa esa vale 50 euros La protoboa Los botones ¿Qué sentido tiene hacer esto? Sí Puede ser Puede ser Porque aunque os parezca mentira Esto a la larga Es más barato que lo otro Y más mantenible Yo esto Lo puedo usar para lo que yo quiera Y esto que estoy haciendo Es aprender Vale Puedo poner Como monto una bombilla Pero es que también con esto Puedo crear un sistema de seguridad De un De un De una habitación O puedo crear Un sistema de control De una piscina Puedo crear Lo que a mí me dé la gana Y esto Lo estoy usando Nada más que para aprender Que puedo hacer esto Sí Pero puedo hacer mil cosas más Con lo otro Estamos limitados Estamos limitados Cuando yo daba esto Pues hacíamos eso Una bombilla Un interruptor ¿Qué podía aprender yo? Hasta ahí No podía aprender más ¿Vale? Con esto podía aprender Y hacer lo que os dé la gana Entonces Tenéis muchas más oportunidades Que nosotros teníamos Creo yo Y luego Y luego Está más chulo Tío Ah bueno Una bombilla Un botón Va No sé qué Guay Pero puedo hacer un montón De cosas más Que no os gusta Me da igual Lo he dicho 40.000 veces Que aquí no venís A O sea La intención Como yo lo entendí Cuando tenía vuestra edad No es que yo aprenda latín Yo di latín Se me ha olvidado todo Sino que me enseñen Que existe el latín Y si me gusta Me meto No me gustó Bueno Si me gustaba Porque la profe Pero hay 500.000 cosas más Entonces te van enseñando cosas Y por lo que a ti te guste Pues eso te va Y aprendí latín Bueno Algo se me quedó Pero vamos Pero tampoco decía No es que esto no me vale para nada Bueno Vamos a hacer Tentere 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 Tentere